Y acá tenemos muchos eventos en este momento, uno de ellos es el concurso Innovate Pitch con la Universidad Surcolombiana donde se presentaron 100 emprendimientos de todo el departamento del Huila en las diferentes sedes de la Universidad Surcolombiana y de allí se escogieron 14 emprendedores de las diferentes sedes que tiene la universidad. Lo interesante es que ante un jurado muy experto internacional y nacional presentan sus ideas de negocio y de allí llegaron a esta gran final 14 emprendimientos. De estos 14 hay dos categorías, la de estudiantes y egresados, cada uno presentando la innovación que ven haciendo en sus ideas de negocios, en sus empresas y cómo impactan en la región. De estos 14 van a quedar 6 ganadores, en este momento se encuentran presentando su idea y allí estamos generando todo esto en el camino de la política pública, emprendimiento, empresarismo e innovación donde hemos venido articulando desde la red regional de emprendimiento y la Universidad Surcolombiana ha sido un actor fundamental. Gracias a ellos hicimos también el documento base para la generación de la política pública, emprendimiento e innovación para poder generar todos estos espacios. Impulsa Colombia, Cámara de Comercio del Huila y Gobernación del Departamento en el marco de Expo Huila FES. Estamos haciendo esta gran final, hemos tenido dos meses y hemos venido trabajando dos meses para llegar a este gran momento en el cual se van a seleccionar de 14 finalistas de la modalidad de estudiantes egresados, ganador, primero y segundo lugar de la modalidad de graduados y primera y segunda ganador de la modalidad de estudiantes. Yo le digo al señor gobernador que continúe por favor fortaleciendo este tipo de iniciativas ya que son básicas y fundamentales para que el conocimiento que se está irradiando sea efectivamente realizado porque si no hay un apoyo desde la parte del gobierno pues se complica y se dificulta llevar a cabo esta iniciativa. La idea es fortalecer la alianza universidad-estado que en este caso sería la gobernación y sector privado que en ese sentido la gobernación me parece bien importante, interesante, que priorice los proyectos que están encadenados al sector productivo. Bueno, es un sistema de colocalización que utiliza visión artificial y el sistema de sensores de ultrasonido para que una persona inviante pueda determinar su entorno a través de los sonidos. A través de la sexta versión del Innovate Pitch nos hemos dado cuenta de que el Huila es un potencial nicho de ideas innovadoras. Tenemos que trabajarlas, tenemos que fortalecerlas y volvernos un departamento óptimo y potencial en sistemas de investigación a nivel de Colombia. ¡Gracias!